Comentarios, estadísticas, la información al momento de tu escudería y pilotos más tops. Esto es, categoría uno, de automovilismo en Radio Fórmula. Never wanna miss it. En la voz de Gibran Pérez Javid. Soy Fox, Fox. Hola Terry, hola Bolo, y hola a todos ustedes, queridísimos radio, escuchan, se encuentran todos bien. Y déjenme decirles que yo estoy bastante contento, ya que el día de ayer tuvimos el gran premio de Países Bajos. Así es, otra vez tenemos la Fórmula 1 de regreso en nuestras vidas. Ahora, sé que la carrera no fue la más entretenida que hemos visto, incluso se puede decir que fue una carrera bastante aburrida, pero déjenme decirles que esta carrera fue muy importante para el futuro de la Fórmula 1. Y es porque no la ganó Red Bull, no la ganó Ferrari o Mercedes, equipos que estamos acostumbrados a verlos llegar a estos primeros lugares. Sino que lo ganó un McLaren. Y no solo la ganó, sino que Lando Norris dominó cada fase de esta carrera. Su ritmo fue superior al de Verstappen desde el primer momento. Y demostró la evolución del equipo McLaren al 100%. Se llevó la pole position. Tuvo una salida limpia donde perdió la posición con Verstappen, pero la recuperó casi de inmediato. Pocas vueltas después. Luego tuvo una gestión de neumáticos espectacular que fue clave para su victoria. Y Norris condujo una carrera casi perfecta. No cometió prácticamente ningún error. Esta victoria marca un antes y un después para el equipo McLaren. El equipo británico ha dado un salto de calidad. Y se ha colocado como una de las principales fuerzas de la Fórmula 1. Y esta victoria también marca un antes y un después de la temporada 2024 que tenemos actualmente. Ya que Verstappen ahora tendrá que cuidar esa diferencia de puntos. Así que probablemente damos un Verstappen mucho más cauteloso. Y ya que estamos hablando de Verstappen, sin duda. Esta victoria de Lando Norris en Sandburg en la casa de Verstappen ha sido un golpe al ego del piloto holandés. Verstappen no ha podido imponer su ley en casa. Ya ha visto como su rival directo en puntos le ha superado. Y estoy seguro que lo dolió todavía más porque sabemos que Verstappen es el único piloto que había ganado este gran premio de Países Bajos desde Panegra. Así que sí, Max Verstappen, el favorito local, no pudo hacer nada frente a la velocidad de Norris. A pesar de su esfuerzo, no encontró el ritmo para desafiar al piloto británico. Y otro que no encontró el ritmo fue Checo Pérez, el compañero de Verstappen, nuestro queridísimo mexicano. Y es que tuvo un fin de semana muy complicado. A pesar de remontar a varias posiciones, no pudo estar en la lucha por el podio en ningún momento. Se le atribuyen estos problemas que tuvo Checo a problemas de configuración del coche. Y estos fueron los que afectaron el rendimiento del mexicano. Y la verdad es que se le vio frustrado. Y yo creo que todos estamos frustrados con el desempeño que ha tenido Checo Pérez. Y con lo mal que no ha tratado el equipo Red Bull últimamente. Ahora, nosotros que somos fanáticos no solo de Checo Pérez, sino en mi caso también de Ferrari. Somos tifosis. Déjenme decirles que nos dio una grata sorpresa Charles Leclerc. Y es que Leclerc volvió a demostrar su talento al subir al podio. En un Ferrari que no se le veía muy rápido. Pero que esperemos que esté recuperando terreno. Y ya se posiciona como una seria amenaza para Red Bull y para McLaren. Ahora tenemos que hablar de una escudería que hemos visto ganar muchísimas veces. Pero este gran premio no hicieron casi acto de presencia. Así es, estoy hablando de los pilotos de Mercedes, Hamilton y Rossi. Y como acabo de decir, tuvieron una carrera discreta. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron estar en la lucha por los puntos. Y con esto termino mi sección del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y este gran premio de Países Bajos nos deja con muchísimas preguntas. ¿McClaren será capaz de mantener este ritmo? ¿Red Bull podrá recuperar su dominio? Ferrari seguirá creciendo. Lo único cierto es que la lucha por el campeonato está más abierta que nunca. Y que nosotros los fanáticos seguiremos disfrutando de esta gran categoría del automovilismo. Si les gustó esta sección y quieren escuchar un poco más de mí. No olviden de buscarme en mis redes sociales como gibran-p.h. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gibran. Y así es como bien lo ha señalado. A seguir disfrutando de esta gran categoría.